Lola Señoras y señores, con todos ustedes, Luba y Lola. Vamos Lola, siéntate Lola. Buenas noches señoras y señores. Esta es Lola, es una pera más inteligente del mundo, que sabe contar, adivinar y acabo de ser mamá. Lola, ¿sabes dónde estamos? Lola, ¿sabes dónde estamos? Mírame, ¿dónde estamos? Estamos en Gong Show. ¿Cuántas personas hay en el jurado? ¿Cuántos? Lola, ¿cuántas personas hay en el jurado? Cuatro. ¿Cuántos hombres? ¡Morquín! Ay, hola, muy bonita. Gracias. ¿Cuántos? Lola, ¿cuántos hombres? Mira Lola, ¿cuántos hombres? ¿Y mujeres? ¿Cuántas mujeres? Muy bien Lola. Lola, ¿cuántas orejas tiene un conejo? Dos. ¿Y cuántas patas tiene un caballo? Muy bien. Ahora, vamos a calcular. Tres más uno, ¿cuánto es? Piensa Lola, ¿cuánto? Muy bien. Dos por dos. Piensa bien Lola. Dos por dos. Y, y, por favor, ¿cuánto? Muy bien. Ahora, ¿quieres? ¿Quieres decirte Lola? Ahora, ahora una pregunta muy difícil. Cinco mil menos cuatro mil novecientas noventa y siete. ¿Cuánto? Piensa Lola, ¿cuántos? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es! Vosotros también podéis visitar. ¡Ay! Ha superado Lola, ¿cuánto? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Estás en la final! ¿Sabes qué pasa? Que me ha pasado una cosa muy curiosa. No veo nada con los focos y sin gafas. Y creía que era la hermana de Marlene Bugó. De medalla, y le digo, ¡uy, que a María Jiménez para el Rocío! ¡Uy, qué cosa más mona! ¡Qué cosa más mona! ¡Qué cosa más mona, cómo vino este día sorprendente! ¿A dónde lleva este perro? ¿A qué academia? Sí, de academia. ¿A una academia? De San Petersburgo. ¡Uy, Dios mío, de mi alma! ¡Qué dinerata habrá gastado tú! ¡Sí, sí! ¿Y vosotros me podéis preguntar unas preguntas de Lola? Sí, sí, sí. Sí, sí, les quiero hacer una pregunta. Lola, préstame atención. Hola. Quiero saber cuántos miles de euros regala el Gone Show esta noche. ¡Oh, muy buena pregunta! Lola, ¿cuántos mil euros? ¿Cuántos mil euros? ¡Uy! ¡Doc! ¡Doc! ¡Bravo! ¡Muchas gracias Lola, Lola! Si no es la ganadora del Gone Show de hoy, podéis votar a vuestro favorito, Lola y Lula, al mensaje, al número que aparece en pantalla, si uno llama por teléfono y vota por la actuación número uno. Muchas gracias Lola. ¡Adiós Lula! Muchas gracias a todos. ¡Muchas gracias a todos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Adiós! ¡Vamos Lola! ¡Y ahí!